Y para comenzar la clase les voy a decir hello, les voy a pedir que se empiecen un poquito a mover los shoulders así, hacia atrás o hacia adelante. Van a tener que mover un poco sus hands así, porque van a tener que escribir cosas, así que empiecen a moverla así. Luego empiecen a hacer circles hacia afuera y luego tienen que hacer circles hacia adentro. Necesito que estiren el brazo lo más que puedan, así, y luego mostrándome su palma, toman sus fingers y lo tiran hacia atrás. Así. Al ingresar recuerden ir escribiendo nombre y apellido mientras espero que lleguen su otro compañero. Hagan lo mismo, pero así, con los dedos hacia abajo. Ay no, así, y cambian la mano. One hand, con fingers hacia atrás. Luego la misma mano, hacia abajo. Tomo aquí. Hago movimientos así. O muy poco, profe, ¿no les parece? ¿Ves? Pero de todas formas ya comenzó la clase, así que empiecen a mover un poco su cabeza. Head. Hacia un lado y hacia el otro. Hagan un circle con su cabeza, de esa manera. Hacia la derecha, right. O hacia la izquierda, left. Ahora, muevo un poquito para allá. Otro poco acá. Me preparo. Voy señalando una cara happy. Lo contrario. Sad. Si alguien todavía tiene hambre. Hungry. Lo siguiente será así. Voy viéndolo del clima. Así que primera parte del clima, sunny. Segunda parte del clima sería cloudy. Luego así, rainy. Eso es windy. Y la parte final, así. Snow. Hace frío. Y sí, hoy día es un día un poquito más frío que otras veces. Yes. Comparto la misma opinión. ¿Me preparo? Empiezo a decir hello, así. A la one. Hello. Three. Hello. 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 How are you today? I am happy. 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 Hello. Hello. How are you today? I am sad. Sad. Hello. 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 How are you today? I am hungry. I am hungry today. Mueves otro poquitito porque creo que tienen un problema de tensión en el cuello. He visto varias personas hacer así. Aprovechen. Vayan hacia la derecha. Right. Hacia la izquierda. Left. Ah, me fui. No mentí. Así. Y ahora que están preparados, comiencen a dirigir la otra parte de la canción. Y comienzo a la cuenta de one, two, three. What's the weather, what's the weather, what's the weather, what's the weather like today? It is sunny. It is cloudy. What's the weather like today? It is rainy. It is windy. It is windy. It is windy. What's the weather like today? It is snowy. It is snowy. What's the weather like today? What's the weather like today? Recuerden, si ustedes tienen alguna consulta, siempre pueden poner levantar la mano y el que vaya ingresando tarde a la clase, escriba su nombre y apellido en el chat. Tengo solamente once personas que escribieron en el chat y tengo a quince personas en clase. Así que vayan escribiendo. Monse, dígame. Usted tiene la mano levantada. Profe, ¿quién es la Marisa? Su future teacher. ¿Qué? Future teacher. ¿Por qué va a ser tu futuro profesora? Porque está estudiando pedagogía en inglés y en un futuro pronto, cercano, ella va a hacer algunas clases en este curso. Ah, más o menos. Ah, no, yo me quedo. Por ahora, hasta que me echen. Yo me quedo. Así que, ¿usted era un cantante? Ah, perdón. ¿Usted era un cantante? ¿Cantante? Sí, he cantado. Mi hermano tiene una banda, toca instrumentos musicales y yo a veces canto. Pero, lo que voy a decirles ahora, la pregunta que hizo Monse, hay una persona ahora que está de visita, el día, su future teacher, su futura profesora de inglés. Ella va a hacer algunas actividades con ustedes, pero yo voy a estar en todas las clases. En todo, si ustedes tienen alguna duda, question, me la pueden hacer a mí directamente. Sigo funcionando mi correo, no hay nada que vaya a cambiar. Ella va a ser agregada a esta clase, así que ustedes de repente la van a ver por ahí. También si tienen preguntas a futuro, le pueden hacer consultas a ella. ¿Hay alguna question antes de que empiece con la activity de la clase? No. ¿No? One, two, three. Esto viene que está en su cotidio. Me faltan efectos musicales. Pero si le pongo efectos musicales, tendría problemas con el audio. Así que, voy a mover un poquito más. Ya, ¿le puede subir la cámara? Así. Así que. Perfecto. Please. Alumnos de Six Year. Una de las clases más importantes. Six Year. Ya saben bastante de English. Recuerden, todas las personas que han llegado a la clase tienen que escribir en el chat su nombre y apellido para quedar presentes. Las personas que tienen su cámara encendida durante la clase tienen décimas de participación. Voy a hacer una revisión mientras ustedes escriben. Esto que está aquí atrás debe estar en su copybooks ahora. Y comienzo a revisar quiénes tienen su cámara encendida para poner décimas. Vamos a ver. Sexto año. Aquí tengo sus nombres. Tienen que anotar ya, ¿cierto? Eso hay que anotarlo en el cuaderno. Pero, profe, si estoy cambiando de cuaderno, no lo vaya a borrar. No. No problem. Tienen tiempo. Por mientras voy a revisar quién tiene su cámara encendida y sería... Bastián Castillo, Kevin, Ángel, Vicente, Joaquín, Valentina, Emilia, Matilda, Jorge. Perfecto. Todas esas personas que nombré es porque tienen un punto de participación en clase. ¿A mí igual me nombró o no, profe? Sí. Cristófer, sí, lo nombré. Dije, Bastián, Kevin, Cristófer. Después estaba Vicente. ¿Cofes, Sara? Sí. ¿Escuchó, Valentina? ¿Usted vive al otro lado del río? ¿Yo vivo bien? No, yo vivo aquí en Collao. Leo, ¿qué es Collao? Estoy yo hasta solía. O sea, hay un poco de sol. Entonces, en vez de poner Claudi, ¿qué deberíamos de poner si ustedes tienen otro clima? El sol. Excelente. El sol. En español, por favor. Sunny, soleado. Sunny. Para las personas que están en otra parte. Quizá ustedes tienen sol, pero aquí en Collao, en estos instantes, ya está Claudi. Aquí está Claudi, profe. Creo que va a salir el sol, sí, porque está subiendo la temperatura, pero todavía está muy frío. Acá te ven. Aquí hace sol. Hay que hacer frío. Diferentes áreas tienen diferentes cosas. Please, recuerden anotar esto. Aquí está tibio. Aquí está tibio. Entonces está en una parte que está good. Preferiría estar así. Ahora, veamos el objetivo de esta clase. Está anotado ahí. Dice today, el día de hoy. I will classify. ¿Qué creen ustedes que significa classify? Clasificar cosas. Clasificar. Clasificar. Yes. Clasificar cosas. Y eso es que vamos a clasificar las palabras que hemos visto hasta ahora. Hemos visto food, ¿cierto? Pero la food tenemos que saber dos funciones de la comida. Hay comida que es buena para nuestro cuerpo y esa comida se llama healthy. Pero existe otra comida que a pesar de tener muy rico sabor, no nos hace tan bien. Y esa comida que no nos hace tan bien se dice I'm healthy y eso es no saludable. Hoy día, esa es la idea de lo que van a hacer ustedes. ¿Vamos a hacer como la pirámide? No, porque eso es para saber con respecto a las dosis diarias de cada alimento. Como lo que debería de consumirse. ¿No fue en Venezuela? En Venezuela era un trompo en vez de la pirámide. Era el trompo de la comida. Algociera. Sí, y ahora, últimamente, en Estados Unidos, vi que están haciendo como un círculo. Y le dicen círculo de la alimentación. Como que están cambiando las diferentes figuras que utilizan con comida. Lo que vamos a ver ahora son diferentes alimentaciones. Y ustedes tienen que decir si ese alimento se considera healthy, que es algo bueno, o lo contrario. Un healthy si es malo. Mientras ustedes siguen anotando, voy a pasar a la parte donde está el menu. El primer activity del menu dice song. Nosotros ya hicimos la canción del saludo, por lo tanto, ready. Activity two dice reflection. Y la vamos a hacer ahora, así que la marco. En la reflection sale algo importante. Un mensaje para algunos de ustedes. No para todos, porque hay personas que los voy a felicitar. En la reflection dice go to lead me. Es decir, ingresen periódicamente al IDMI. Porque en el IDMI ustedes tienen que subir sus evidencias. Y ahora, voy a compartir pantalla, mientras les voy a mostrar cómo se ve la página del IDMI para mí. Como teacher. Y felicitar a algunas personas que están haciendo un súper buen trabajo. Esta es la página del IDMI de su curso. Para ser más específico, dice sexto año. Y esto que está acá es la clase de la semana pasada. Del día viernes. Friday. Esto que está acá, tiene el material acá abajo. Y eso se ve aquí. En evidencias. Miren bien. Ustedes tienen personas que están con color green. Y personas que están con color red. Las personas que están con el color green. Felicitaciones. Quiere decir que están al día. Por ejemplo. En este caso sería Débora. Bastián Camaño. Bastián Castillo. Emilia. Maite. Valentina. Dayana Leiva. Ángel. Vicente. Christopher. Kevin. Uff. Don Serrat. Joaquín. Dayana Romo. Pero si ustedes no escucharon su nombre. Quiere decir que están pendientes. Si están pendientes. Es porque no han puesto. Lo que les correspondía a esa clase. Y si no hicieron eso. Tienen que inmediatamente. En la clase del día de hoy. Mandar todo lo que tengan pendiente. Porque de lo contrario. Si ustedes no tienen alguna de estas cosas en LIRMI. Hecha. Como estas personas que están aquí. Perfect. Si ustedes están en rojo. Van a tener menos nota. Y todas estas personas que ya subieron su evidencia. Super good. Porque ya están listos. Pero quien no esté listo. Como dice en la reflexión. Va a ir a LIRMI. Y suma su evidencia. Yo esto lo reviso en otras clases. Por ejemplo. Esta era su clase 6. Pero yo puedo revisar las clases anteriores. Y en esta clase. Voy a ver las evidencias. Y aquí vean. Hay personas que están en rojo. Miren. No mandaron sus cosas. Miren acá. Yo la envié creo. Aquí estoy mostrando para que vean. Enviadas de esta clase. Que en la clase 5 sería. Bastián Castillo. Emilia. Valentina. Dayana Leiva. Vicente. Christopher. Y Kevin. Joaquín. Dayana Romo. Y Jorge. Si ustedes no la envían. Envíenla ahora. Porque. Necesitan. Sí o sí. Tener la nota de inglés. Y yo la voy a poner. Si yo no veo. Que ustedes envíen la evidencia. La nota que ustedes van a tener. Es un. Nota 2. Así que en la clase del día de hoy. Si ustedes tienen algo pendiente. De las anteriores. Envíenlo. La clase 5. ¿No era la prueba? Esa es la 6. Ahí era la evaluación. Sí. Ahora. Si hay alguien que ya terminó. Esto que está aquí. Recuerden que pueden poner en el chat. La palabra. Ok. Y así yo ya sé. Quienes terminaron. Si ustedes todavía no terminan. Apurarse. Voy a bajar un poquitito ahí. Para ver la parte de abajo. Paso al siguiente objetivo. Que es. Y en el review. No se ve. No se ve. Lo de arriba. Cuando se ve lo primero de arriba. No. Porque eso ya debe estar listo. Sale la fecha y el objetivo. Eso va en la primera parte. Ok. 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 Y en este momento. Ahí. Creo que ahí se ve un poco más. Sigo avanzando. Porque ustedes saben que la clase es bastante rápida. Y en esta semana. De clase. Mañana recuerden que es feriado. Por lo tanto vamos a tener la clase del día de hoy. Cuando esta clase está en BIRMING. Fíjense. Y las personas que tengan algo atrasado. De cualquier clase. Suban toda su evidencia. Aunque sea ahora al final. No importa. Súbala. Porque es mejor subirla atrasado. Y tener una nota. A no subir nada. Y tener un dos. ¿Profe? ¿Profesora? ¿Cuál tarea dice usted? Las clases anteriores. Todas las clases que deban. Todas. Todas las clases que deban. ¿Profe? Tienen que ir y ponerse al día. ¿Qué dice? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Qué dice después? ¿De qué dice? Today I will. Classify. 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 Sigo avanzando. Hay estas personas que ya terminaron. Y que pusieron OK. Así que tengo. One, two, three, four, five, six. Seis personas listas. Atención. A apurarse. A medida que van terminando. Ponen OK. Para saber que terminaron. Y ahora también después. Ahora las personas que ya terminaron. Y que ya están listos. Prepárense. Porque van a tener que empezar a hacer classification. Y los que ya están listos. Recuerden. Mirar. Si al DINI les falta algo. Por ejemplo. De las personas que pusieron OK. Hay hartas personas que no están completas. Matilda. Kelly. Revisen. Porque a ustedes les faltan notas. El DINI no han subido todo. Lo pueden. ¿Escucho? Se ha movido lo que iba a decir. No importa. Si lo recuerda. Me lo dice. Y el que tiene dudas. Recuerde. Escriben en el chat. La duda. Y yo les voy a ir respondiendo. Profe. ¿Escucho? A mí me faltan notas. ¿Vicente? Sí. No. Está el día, Vicente. Profe. ¿A mí me faltan notas? Christopher. Christopher. Creo que está el día. Revise ahora la de la clase pasada. Y hasta ahí va bien. Profesora. A mí me falta nota. Me falta algo por entregar. Valentina. Creo que es la clase 2. Así que revise ahí. No estoy exactamente segura. Kevin. Revise. Creo que la clase 1 le falta. Pero vaya bien. Jorge. Sí. Le faltan clases. Así que Jorge. Atención. Tiene que ir al INI. Le faltan notas. Ahora. Atención. Las siguientes personas. Felicitaciones. Porque pueden subir su nota. Es decir. Si en alguna clase no les fue tan bien. Van a poder tener mejor nota. Kelly, Débora, Bastián Camaño, Bastián Castillo, Estefanía, Emilia, Valentina, Dayana, Leiva, Ángel, Vicente, Christopher, Kevin, Matilda, Joaquín, Dayana Romo, y Jorge. Son las personas que han tenido la cámara encendida en las clases anteriores. Y que también han respondido durante la clase. Que han escrito en el chat. Recuerden que yo les digo a veces que tienen que escribir. Felicitaciones. Profe. Porque tengo todo anotado. De esas personas. Profe. Hay una mano arriba y en este caso es Kevin. Díganme, Kevin. ¿Ya los puntos se pueden hacer para la prueba? O sea. Para la prueba, para las guías, para los trabajos. Para todo. Para la prueba y yo voy a dejar mi punto para la prueba. Excelente. Así que me voy guardando. Super cool. ¿Alguien más tiene la mano levantada? Jorge, ¿alguna consulta? El batear cabalón no se puede. No puedo entrar a la clase por el tránsito. Miren, mi cámara. ¿Camaño? Sí. Vamos a poner aquí. ¿Tiene sala de espera? No, no tiene sala de espera. Pero si quiere integrarse otra vez, puede tratar de meterse a la clase. Pero si tiene problemas de internet, va a tener problemas también para poder estar. Así que, no problemas. Después puede ver esta clase. Recuerden, esta clase está grabada. Por lo tanto, si lo que les falta alguna cosa de aquí, lo pueden hacer. Ahora, sigo revisando las cámaras de las personas que la tienen encendida para la décima. Hasta ahora, Dayana, Matilda, Dayana Romo, Matilda, Emilia. Creo que hay otra persona que la está activando. Ángel, Jorge, Kevin, Valentina, Cristóbal. ¿Tienen la cámara activada? Por lo tanto, si la cámara está activada, pueden tener sus décimas. Al terminar, pongan OK. Paso a la siguiente sección de acá. Y dice, with you? Last class with. Yo les acabo de mostrar lo que pasó en la sección del IRNI. Es decir, estamos trabajando con food. Y ahora, si recuerdan el vocabulario de algún alimento, escríbanlo en este instante en el chat. ¿Tienen un minuto para escribirlo? Voy a poner el tiempo. One minute. Un minuto. Escriban alimentación en el chat. Desde ahora, ya. One minute. Un minuto. Cosas que he visto en la clase de IRNI. En el chat, ahora. En el chat de Zoom. Escriban food. Alimentación. Que pueden ser platos preparados, ingredientes. Pueden ser frutas o verduras. ¿Cómo se escribe? Ay, sopa. Sin que sea jabón. Porque escribí, creo que fue jabón. Soap. Con U. So-U. So-U. Escribí jabón. Bueno, lo vuelvo a escribir ahí. Raro, porque estamos viendo alimentación. No podemos alimentarnos con jabón, pero sí podemos utilizarnos para otras partes. Atención. Les quedan 20 segundos. 20 segundos para escribir diferentes alimentaciones. En el chat ahora, escriban. Food. Alimentos. Fruits. Fruits. Vegetables. Apple. Pueden escribir cosas para beber. Por ejemplo, yo en este instante estoy tomando water. ¿Cómo se escribió? Apple. Ah, compré. Ahí está. Pueden ver el poder, ¿no? Quedan los últimos 20 seconds. Water, 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 water. O alguien que toma té, café, tea, coffee, o bebidas, o juice, o lo que sea. A quien le gusta ponerle queso a algo. Sí, se refrescó. Soda. 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 Ten. Nine. Eight. Así, profesor. Así. Six. Soda. 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 Son cuatro letras. Five. Four. Three. Two. One. Zero. Felicitación a los que escribieron más de una vez porque tienen más de una décima. Super good. El Bastien Castillo me está enviando todo por... ¿Qué décima más, profe? Escribí como seis. Sí. ¡Oh, me equivocé! Yo escribí como siete. Por eso la estoy traspasando acá. Miren, hay varias. So, Esther. Décimas. Felicitaciones. Congratulations. Yo escribí como diez. Sí, hay varios que escribieron muchas. Ahora, acá, pongo que ya estamos listos con el review. Paso a la siguiente sección, que es lo último de la clase. Attention. Última sección de la clase. Y es esto que está aquí abajo. Dice classification. No vamos a alcanzar a ver quizás todo el PowerPoint, pero de lo que veamos lo vamos a clasificar. Y yo les voy a ir nombrando a cada persona y ustedes me tienen que decir cuál es su decisión. Si el alimento lo clasifican como positivo, tendrán que decir la palabra healthy. Sí. Si lo clasifican como un alimento malo para salud, tienen que decir I'm healthy. Comienzo a compartir pantalla desde este instante. Recuerden, escuchen porque les voy a decir sus nombres. Por mientras, cierren los micrófonos. Solamente lo van a abrir cuando yo les diga. A cerrar los micrófonos y lo van a ir diciendo las siguientes personas. Esta es su decisión. Escuchen su nombre. Si es verdad, ese es su nombre, tienen que decirme qué es. Healthy o unhealthy. Eso que está aquí. La palabra específica para esto sería fruits. Porque son fruta. Y la respuesta me la va a decir Jorge, por una décima. Healthy o unhealthy, Jorge. Unhealthy. Unhealthy es no saludable. Y lo saludable es healthy. ¿Cuál de los dos sería, Jorge? ¿Activar el micrófono? Healthy. Excelente. Décima. Siguiente parte. Esto que se ve aquí, súper rico, va a ser para Christopher. Pizza. ¿Healthy o unhealthy? ¿Christopher? Unhealthy. Excelente. Unhealthy. Felicitaciones. Décima. Siguiente. Apples. Y esto es Joaquín. Please. Apples. Healthy o unhealthy. Healthy. Excelente. Siguiente dibujo, attention, es para Ángel. Esto sería orange juice. Orange juice, Ángel. Unhealthy o healthy. Unhealthy. Unhealthy. Este es saludable porque aquí estamos viendo que es natural. No de los que vienen en jugo en polvo. Por lo tanto, ¿cómo tendría que decir esa palabra, Ángel? Unhealthy. Healthy. 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 Healthy es lo positivo y este es natural. Healthy. Siguiente persona, atención, va a ser Vicente. Estos ricos cakes, que serían tortitas. Vicente. Healthy o unhealthy. Unhealthy. Sí, se ven ricos, pero lamentablemente son unhealthy. Pero, ¿por qué todo lo rico tiene que ser malo? Es que tienen mucha azúcar. Ese es el problema. Siguiente va a ser Monserrat. Esto que está acá son ice cream, Monse. Healthy o unhealthy, Monse. Activar el micrófono, Monse. Tiene un sueño. No escuché a la Monser, así que tendré que preguntarle a otra persona. Atención. Kevin Peña, dígame, ¿esto es healthy o unhealthy? Unhealthy. Excelente. Siguiente. Unhealthy. Hacer ejercicios, exercises. Y esto me lo va a responder Bastián Castillo. Bastián Castillo, ¿es healthy o unhealthy? Hacer ejercicios. Healthy. Exacto. Es healthy. Siguiente activity. Miren acá. Si una persona va de vacations para poder relajarse. Esto me lo va a responder Matilda. Irse de vacations, Matilda. ¿Es healthy o es unhealthy? No, Matilda tiene un micrófono malo. Malo. Ah. Entonces le voy a preguntar a otra persona, y en este caso va a ser Valentina. ¿Esto qué está aquí? ¿Healthy o unhealthy? Healthy. Excelente. ¿Alguien me dijo profesora? Sí, la Monti. No tenía buen internet, por eso no pude responder. Entonces no pude responder el siguiente. ¿Eso qué está acá? Alcohol. Eh, I'm healthy. Excelente. I'm healthy. Porque esa gran cantidad no está bien. Si una persona tuviera un consumo responsable, no habría problema. Siguiente. Si alguien va a hacerse un massage. Débora. ¿Masaje? ¿Masaje? Masaje. Wow. Un masaje de relajación, Débora. ¿Es healthy o es unhealthy? Healthy. Excelente. ¿Es healthy? Y esto que está acá. Hamburger. Me lo va a responder ahora Emilia. Emilia. Hamburger. ¿Es healthy o unhealthy? Exacto. Se ve rico, pero es unhealthy. Sí. Muy bien. Unhealthy. Ahora, esto que está aquí al ladito son papas fritas, french fries, y eso me lo va a responder otra persona. En este caso va a ser Kelly. Las papas fritas, french fries, Kelly. ¿Son healthy o unhealthy? Kelly, ¿puedes escuchar? ¿Qué? 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 Como no sé si tiene buen internet, le voy a tener que preguntar a otra persona. Y en este caso, voy a preguntarle a Ángel, dígame, french fries. ¿Son healthy o unhealthy? Unhealthy. Unhealthy. Yes, eso está correcto. Esto que está acá, que es un hot dog. Joaquín. Se lo voy a preguntar a... Ay, no sé. Se ha preguntado así. Joaquín, tío. Voy a preguntarle a ver... ¿A Joaquín no le ha tocado? ¿A Joaquín? ¿A Joaquín ya le tocó? Sí, le tocó en delante, le dije. Al Ángel también le tocó en delante. Al Ángel igual. Al Ángel igual. ¿Tayana Romo? ¿Esto es healthy o unhealthy, Adriana? Tengo un malo micrófono. ¿También? ¿Por el chat? ¿Pero en el chat? ¿Que lo diga por el chat igual? Sí, que den la respuesta en el chat. Acá. Profe me había preguntado algo, es que andaba buscando una cosa por eso. Kelly, consulta. Ya lo, ya lo. Hacer actividades de tiempo libre, como esta. ¿Es healthy o unhealthy? Pero dígale qué significa. Esto, healthy, saludable. Unhealthy, no saludable. Kelly, hacer una actividad en el tiempo libre. ¿Es saludable? Exacto. Entonces sería healthy, así que eso está correcto. Y lo último, ¿qué se ve acá? I'm healthy. I'm healthy, definitivamente. Porque sodas se ven bien, pero no están en buena calidad. Ahora, voy a dejar de compartir eso. Y voy a mostrarles este documento que está acá. Esta es su guía de trabajo y es evaluada. Voy a leerlas para que sepan lo que hay que hacer. Esto tiene un total de 19 points. Y ustedes tienen dos imágenes. Una imagen que aquí dice healthy, y lo contrario, una que dice I'm healthy. Consulta. ¿Qué significa healthy? Lo acabamos de ver. Sano. Saludable. Saludable. Varias cosas. ¿Sano o saludable? Si saben la respuesta, recuerden que pueden también escribir la nicha. Y la segunda parte, donde dice I'm healthy. ¿Qué significa? No saludable. No saludable. Exacto, lo no saludable. Pero, miren acá. Tenemos food. ¿Y qué significa food? Classification. Classificar. Classification. Aquí tienen comida. Y esta comida tienen que recortarla y ponerla en la categoría que corresponde. Dentro de esto. No, pero, ¿hasta qué día está esto? ¿Hasta cuándo hay plazo? Ahora les voy a dejar de compartir. Porque el colegio está cerrado. Yes. Ahora les voy a dejar de compartir. Esto tienen de plazo hasta el día lunes. Por la tarde. Por lo tanto, en la mañana alcanzan a ir a buscar la guía y hacerla. Si ustedes la pueden imprimir en la casa, perfecto. Imprímanla. ¿Dónde está la guía? ¿Cuál guía? ¿Cuál guía? ¿Dónde hay que buscar el colegio? Bueno, hay personas que van a buscar guías al colegio. Así que sí, lo pueden hacer en el colegio. La van a buscar. ¿Qué es eso? ¿La imprimimos? Si no la tienen en el colegio, la imprimen y la ponen en el cuaderno. Necesito que ustedes vean esa guía. Va a estar ahora en esta clase. Cuando yo la suba, no al tiro porque tengo que hacer más clases. Pero hoy día por la tarde va a estar disponible. Si hay alguien que está hablando, levante la mano para saber quién es la persona que nos está hablando. La Vale. ¿Vale? Sí, no. Dígame, Valentina. ¿Profesora que hay que estar anotado para ir a buscar las guías? Sí, con su profesor jefe. Ah, ok. Le tienen que mandar un WhatsApp y decirle, por ejemplo, que necesitan más guías. ¿Hay alguien más que consulta? Prueba si el que va a buscar la guía, ¿cuándo es la guía? La guía se entrega normalmente los días lunes y martes en el colegio. Los horarios los sabe su profesora jefe, así que pregúntenle a ella. Ella le puede decir cuándo son. Si ustedes no van al colegio a retirar guías, pero si necesitan el material, pídale a las personas que hagan eso. Bueno, la guía va a estar hoy día, hoy día, va a estar la guía disponible en esta clase del día de hoy. Así que ustedes van a llegar, van a revisarla, y si tienen alguna duda, ahí la van a poder resolver. Revisen ahí. Lo que tienen que hacer es mirar y clasificar. Esos alimentos la van a pegar en la primera sección, los que son saludables, donde dice healthy. Los que no son saludables, lo ponen en la sección que dice unhealthy. Su misión es ver eso, pegarlo, clasificarlo como corresponde. Y se los voy a mostrar una vez más para la persona que tiene dudas. Esto que está acá, tiene tres hojas. Esa es la primera, esa es la segunda, y esta es la number three. Con las hojas que están acá, esto, en la tercera, lo recortan, y lo clasifican según ustedes consideren que esa food es healthy o unhealthy. Vicente, dígame. Profe, ¿eso se puede descargar desde el IRMI? Sí, lo voy a poner hoy día el IRMI. Así que miren, así se va a ver el IRMI. Esta es de las clases que ustedes tienen. Aquí dice la clase seis, pero voy a subir yo más tarde la clase siete, va a decir sexto básico, y ustedes la van a poder descargar. Es un documento de Word. Lo descargan, después de descargarlo, ven esas partes, lo que tienen que hacer es cut y classify. Clasifiquen ese alimento en estas dos categorías. Si hay una persona que fue a buscar material en el colegio, probablemente esto ya se lo entregaron. Si hay alguien que necesita materiales, escríbanle un mensaje a su profe jefe y díganle, necesito que me impriman la guía de trabajo. Plazo hay hasta el día lunes por la tarde. Así que tienen tiempo. Los que pueden hacerlo ahora, perfecto. Los que no lo pueden hacer inmediatamente, no se preocupen, porque lo pueden hacer hasta el día lunes. ¿Hay alguna duda de esto? No, profe. No, profe. No voy a ir a una clase de sistema, va como que queda prendida y uno queda artichón para que se hablemos en la corte, porfa. Ángel. No puedo, porque tengo que hacer otra clase y está ocupando la misma cuenta, entonces no puedo dejarlo abierto. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra consulta? Profe, ¿se puede imprimir el revuelter? Sí. Imprimir en sus casas. O los que tienen las fotocopias del colegio, la pueden buscar en el colegio. No sé, la licencia. La profe jefe y la profe de religión, bueno, de religión. ¿Ellas no harán otra clase que no les toca ahora? No sé. Solamente con los comunitarios. Ah, vale. Ella no hace tecnología. Bueno, entonces le pedimos a ella. Si necesitan material, pregúntele a ella, porque ella después lo informa en el colegio y le sacan fotocopias de ella. Bueno, Joaquín. Es que puede imprimir. ¿Alguna última consulta? Porque me quedan últimos segundos. Paco. ¿Alguna consulta? Paco. Ya. Ahora sí. Adjel. Bye bye, que estén muy bien. Adjel, ahí jugamos. Bye bye. No vemos, sufre. Nos vemos de semana. Bye bye. Bye, Annalina. Bye, Paco. Bye bye.